Pónganse de pie por favor Vamos a glorificar al Señor Vamos a seguir cantando A Jesús en esta hora ¿Cuántos quieren seguir adelante Sirviendo al Señor? Aquí bajen seguir adelante Aquí estamos nosotros también Más de 35 años sirviendo al Señor Pero si Dios nos da más vida todavía Vamos a seguir dando toda la gloria al Señor Levanten todas sus manos Todos, 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 todos Los que tienen manos Regalen un aplauso fuerte sobre su cabeza Pero un buen aplauso Desde acá al frente Hasta el último donde está el parqueo Nos vamos a gozar Y vamos a decir Yo voy a seguir caminando Vamos a ir de camino a esa hermosa ciudad Es difícil llegar Te lo hago Pero voy de camino a esa hermosa ciudad Tienes que invitar A mi amigo Jesús Si tú quieres disfrutar A la gran ciudad A la gran ciudad A la gran ciudad Tienes que invitar Tienes que invitar La tempestad La tempestad La tempestad Se calmará Y la paz se encontrará Ayúdame Vamos en el camino A la gran ciudad Una gran familia Una gran familia Que se salvará Porque tenemos que llegar Porque tenemos que llegar a la meta Y recibir la corona de justicia Te llevan aplausos ahí Agradezco este tiempo Gracias hermana